Llegó el día del tan esperado debut del zaguero Diego Reyes en el Penerbahce, pues el mexicano figuró en el once inicial del partido correspondiente a la jornada 4 de la Superliga Turca. A una semana de hacer oficial su llegada al fútbol de aquel país, el mediocampista fue considerado por el técnico Philippe Cocu para enfrentar al Kayserispor en el estadio Zucrúz Aracoglu. Desde 20 minutos previo al comienzo del partido, Reyes saltó a la cancha para realizar calentamientos junto al resto de sus compañeros. Fenerbahce se encuentra con urgencia de sumar punto trasilar dos derrotas consecutivas frente al Yeni Malak Yaspor y Gostepe, respectivamente, por lo que buscará reivindicarse en esta nueva jornada del torneo. Más noticias en MSN. Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía. Haz México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. La broma de Luis Enrique sobre el himno. Antes de dar lista, el seleccionador dio la lista en un video apuntando los seleccionados en una pizarra. Antes de que sucediera, el Asturiano hizo esta pequeña broma. Haz México. Se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB el 30 de agosto de 1990. Michael Jordan jugó en el Palacio de los Deportes de Barcelona en la presentación de la temporada 90-91. Haz México. Él es Alex Alcalá. El Messi mexicano. Alex Alcalá es un niño de 13 años. Forma parte de la selección mexicana sub-15 y en su corta carrera ya entrenó con el FC Barcelona y el Manchester City. Haz México. Haz México. Un cancelar. 0-0-0-36. Configuración desactivado. HDHQS. Delo. Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía. Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía. Haz México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente la broma de Luis Enrique sobre el himno. Antes de dar lista, Haz México. Haz México. 0-14. Se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB. Haz México. Una. Él es Alex Alcalá. El Messi mexicano. Haz México. 2-16. El momento en que Salah ignoró a Sergio Ramos. Haz México. 0-6. Bielsa. Reflexiona sobre Guardiola. Mogurinho y el estilo. Haz México. 0-52. Así son los rivales del Madrid, Roma, Xca y Victoria Pizén. Haz México. 1-22. Así son los rivales del Barcelona, Tottenham, PSV e Inter. Haz México. 1-31. Así son los rivales del Atlético, Dortmund, Mónaco y Brujas. Haz México. 1-28. Así son los rivales del Valencia, IV, Man United y Anways. Haz México. 1-35. La bofetada por la que la MLS multó a Zlatan. Haz México. 0-6. Vinicius quiere opositar al primer equipo. Golazo ante Curto. Haz México. 0-11. Esto es Federer. 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. Haz México. 0-36. Sergio Ramos. Mejor defensa de la Champions League. 2017-2018. Haz México. 0-32. Atajadas que hacen de Navas. El mejor portero de Champions. Haz México. 0-31. Te emocionará. Son Jung Min. A un partido de evitar el servicio militar obligatorio. Haz México. 0-20. Así anunció el PSV. El fichaje del Guti. Haz México. 1-58. Siguiente.